Perdóname, sé que te fallé, me regalaste tu cariño, tu confianza, quiero ver todo tu respeto Solo jugué con tu sentimiento, en verdad lo siento, no sabes cuanto me arrepiento Perdóname por todo lo que te he hecho, en verdad que yo me arrepiento, sé que no fui algo sincero Quédame tus sentimientos, yo me arrepiento, perdóname mi amor, ojalá que otro hombre no se haga lo mismo que te hice yo Hace tiempo que me fui, no miro para atrás, si no tengo nada que buscar, ni una llamada que me dan Porque te tengo que recordar, si solo piensas en maltratar desde allá El corazón me quieres arrancar, con la noticia que me dan, yo siempre me creí, que tú me ababas a mí Pero yo puedo, con todo lo que me puedan decir, la marea sube y baja, yo fui quien prendió la llama Y tengo el agua que la apaga, tranquilo en baja, nada se olvida, yo fui el ser que te dio vida Porque tú me castigas, yo también tengo derecho, fueron violados, de ser quien soy, hasta el día de hoy ¿Cómo se puede vivir así? Si yo siempre te di mi cariño, que hasta el infinito le coge prestado Y quedaste con lo más que yo me arrepiento Perdóname por todo lo que te he hecho, en verdad que yo me arrepiento Sé que no fui algo sincero, que dan estos sentimientos, yo me arrepiento Perdóname mi amor, ojalá que otro hombre no se haga lo mismo que te hice yo Espero que consiga a otro hombre, que te sepa valorar Con mis cojones, tus pasos no voy a seguir, mucho que me rife por ti Nunca me valoraste a mí, no sabes lo mucho que se me hizo a mí Aceptar la realidad de tu traición Cuando nos acercamos a dialogar, te pedí perdón, te dije que teníamos que volar Que aquí yo no me podía quedar, no teníamos que marchar Prefieriste quedarte, por eso tú me traicionaste Hace tiempo que me fui, no miro para atrás, si no tengo nada que buscar Hace tiempo que me fui, no miro para atrás, si no tengo nada que buscar Tatu, Tres, Dicopaní, haciendo buena música Espíritu entero, Ecuador, Puerto Rico, en la casa Blah, blah, en viví, en la pista Blah, blah ¡Suscríbete al canal!